Hace ya un tiempo, una noche en la que estaba durmiendo de maravilla, me desperté de golpe. No tenía ni idea de lo que había pasado. Estaba medio adormilado, pero enseguida lo descubrí. Había una tormenta increíble, menudo rayos y truenos. La habitación se iluminaba cada rato. ¡Y qué estruendos! Al saber lo que era, me quedé más tranquilo y me dormí de nuevo. A la mañana siguiente había algo raro en casa. Nunca había habido tanto silencio, pero lo más extraño de todo es que papá no estaba. Mamá, ¿y papá? ¿Dónde está? ¿Dónde ha ido? ¿Va a volver pronto? La cosa es que no me contestó. Me quedé con la duda, pero yo sabía que algo sucedía, porque la situación era muy rara. Y yo soy pequeño, pero eso no quita que no me entere de todo. Como no quise insistir, me quedé con la duda. Y no solo eso, es que echaba mucho de menos a papá. Al día siguiente, todo seguía igual. —Luisito, ¿puedes llevarle este pastel que he horneado esta mañana a casa de la abuela? —La abuela no se encuentra muy bien. A ver si con esto la animamos un poquito y mejora. —Claro, mamá. Ahora mismo se lo llevo. —¿Cómo me iba a negar a llevarle algo a la abuela? La quiero muchísimo. Siempre que la veo me cuenta unos cuentos y unas historias que me encantan. Me lo paso genial con ella. —Luisito, ya sabes, hay dos caminos para llegar a casa de la abuela. El largo es demasiado largo y el corto es a través del bosque. Vete por el largo, es el más seguro, y yo me quedo más tranquila. Por el bosque te pueden salir corzos, jabalís, y puede ser peligroso. —No te preocupes, mamá. Iré por el largo. —Me cambié de ropa. Me preparé para salir, pero no hice caso a mamá. Siempre le hago caso, pero es que no quería tardar, ni perder ni un minuto. Y tampoco hay que tenerle miedo al bosque. Quería estar en casa para cuando regresara papá, así que tenía que tardar lo menos posible en llevar aquel pastel a la abuela. Tampoco llevaba mucho andando, cuando me encontré con otro niño de mi edad. —¡Hola! Estoy buscando un comprador para esta vaca lechera! —dijo el niño. —No, ahora mismo no quiero una vaca, y aunque la quiera, no tengo nada de dinero. —Se me ocurre una solución. Te cambió la vaca por ese pastel. ¡Huele de maravilla! —Lo siento, pero no. No quiero esa vaca, y este pastel es para mi abuela, que no se encuentra muy bien. —Yo también me encuentro mal. ¿Me das ese pastel entonces? —No, de verdad. Es para mi abuela. No te lo puedo dar. Lo sentía mucho por él, pero era para la abuela, así que tras darle otra negativa, continué mi camino. Andando y andando, me encontré una niña con un larguísimo pelo rubio recogido en dos trenzas. —¡Oh! Pero... ¡qué cesta tan bonita! ¿Qué hay dentro? —Es un pastel. Mi abuelita no se encuentra muy bien. —Y si lo llevo a ver si así, se recupera un poco. —¡Ay! Me encantaría comerme un pastel tan delicioso como ese. ¡Tiene una pinta estupenda! —¡Ni me lo pensé! Le dije que no, y continué andando, mientras la niña de las trenzas siguió repitiendo a lo lejos que quería tener un rico pastel. Según iba avanzando, el bosque era cada vez más denso. Cada vez había más y más árboles, arbustos, un montón de plantas, y claro, a más vegetación, menos luz. Comenzaba a ser todo un poquito tenebroso. Y justo en la parte más oscura había otros dos niños sentados bajo un árbol, calentándose junto a una fogata. —¡Hola! ¿Vienes andando desde el pueblo? —Es que no sabemos dónde están nuestros padres. ¿Los has visto durante el camino? —No, no me he encontrado con ningún adulto. ¿Estáis perdidos? —Bueno, no, en realidad están en alguna parte del bosque. Se han ido a cortar leña, pero es que queremos que vuelvan, y no sabemos cuánto les queda. Seguiremos esperando. No nos moveremos de aquí. No podía hacer nada, y me fui muy triste. Sabía cómo se sentían, pero es que no podía hacer nada para ayudarles. No tuve mucha opción. —Seguía andando. Eso sí, me fijé mucho más por si veía a los padres de esos niños, y para decirles que fueran ya por ellos. De pronto empezó a hacer un frío tremendo, pero lo más increíble de todo es que justo en ese momento encontré un abrigo rojo colgado de la rama de un árbol. Nada más ponérmelo me resultó muy cálido, pero también me daba miedo. Era como si alguien o algo me estuviera siguiendo. Fue una sensación de lo más rara, porque me acordé además del cuento que me contaba mi abuela, ese de caperucita roja. ¿Y si me estaba persiguiendo un lobo? Me quité el abrigo y empecé a correr como un auténtico loco, sin darme cuenta que me había salido del camino. Y cada vez estaba más metido en el bosque profundo. No encontraba la casa de la abuela. Estaba un poco angustiado, pero respiré y conseguí tranquilizarme. Solo hay que fijarse en todo lo que uno tiene a su alrededor. Al rato me ubiqué y encontré la casa de la abuelita. ¡Abuela, abuela! ¿Quién es? Había algo raro. No parecía la voz de la abuela. Abrí la puerta muy lentamente. Estaba cagado de miedo. Abuela, soy yo, Luisito. Te traigo un pastel riquísimo que ha hecho mamá. Fui avanzando sigilosamente, hasta que llegué a su habitación. Y no había nada raro. Es que la abuela estaba tan acatarrada que tenía una voz extrañísima. Y a que no sabéis qué. Al darme la vuelta, en el butacón de la abuela, estaba papá. ¡Menuda alegría me llevé al verle! Le conté todo lo que había sucedido por el bosque, mientras que comía dos trozos riquísimos del pastel de mamá. Y lo mejor es que la visita y el pastel le sentó fenomenal. Y la abuela mejoró muy pronto. Y colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Y si quieres que te lo cuente otra vez, cuenta muy despacito hasta tres.